en este vídeo me gustaría compartir contigo una herramienta muy interesante para conectar nuestra billetera de metamask a cualquier red para la web 3.0 de forma fácil y segura únicamente con dos clics la billetera de metamask es la más utilizada dentro del ecosistema de la web 3.0 y las criptomonedas es como un estándar dentro de estas billeteras y nos da la posibilidad de conectarla a todo tipo de redes la verdad es que las oportunidades y las posibilidades que nos ofrece son infinitas prácticamente también recientemente incorporaron esta opción de porfolio esto es bastante nuevo y también subimos un vídeo a nuestro canal de youtube el cual te animo a que te suscribas y te dejes un like este vídeo te lo vamos a dejar por aquí arriba ya que desde este porfolio puedes ver y analizar todos tus tokens todos tus activos eneptis todas las transacciones redes a las cuales estás conectado bridges por los cuales has hecho algún tipo de transacción o puente etcétera la verdad es que es súper completo es una nueva función de metamask y te dejo el vídeo por aquí arriba porque es súper interesante en nuestra web también tienes en la pestaña de wallets el artículo completo acerca de cómo usar metamask vamos a ir añadiendo aquí todos los vídeos que vayamos realizando porque realmente es un estándar es una billetera estándar dentro de la industria de la web 3.0 y las criptomonedas y considero que sería muy interesante que aprendas a utilizarla y bien la herramienta que te traemos hoy es la de chain list desde la cual vamos a poder conectarnos a cualquier red blockchain aquí las tenemos todas de hecho voy a quitar directamente de la pantalla para poder mostrarlo con mayor facilidad aquí tenemos por ejemplo las principales la primera de ellas evidentemente es ethereum a partir de ethereum ya tenemos luego binance smart chain polygon arbitrum avalanche etcétera tenemos realmente muchísimas redes que podemos conectarnos y empezar a operar directamente con cada una de ellas de hecho incluso podemos agregar nuestra propia red nuestra propia blockchain esto ya son palabras mayores pero aquí tenemos directamente para añadir los datos de nuestra propia blockchain si la pudiéramos crear o quisiéramos crearla y podríamos añadirla a este portal de chain list para que otras personas se conecten de forma fácil y sencilla si vamos a metamask normalmente para conectarnos a cualquier red aquí las tenemos en el banner principal todas las redes que tenemos actualmente estamos en ethereum pero tenemos aquí matic tenemos la de steve network polygon optimistic entre muchas otras no pero si quisiéramos agregar una nueva red aquí tenemos ya el botón directamente vamos a abrir la billetera en modo de expansión para verlo de forma más práctica y aquí básicamente tenemos para agregar una red manualmente clicamos en esta opción y aquí deberíamos rellenar todos los datos con la información correcta de la red a la cual queramos conectar por último le daríamos a guardar y ya podríamos volver a seleccionar la red a la cual acabamos de conectarnos el proceso para hacerlo manualmente es un poco más engorroso ya que debemos copiar y pegar todos los datos aquí de forma correcta y en este caso chain list lo que hace básicamente es facilitarnos toda esta opción ya que lo va a hacer de forma automática por ejemplo si vamos a la red de cava únicamente para mostrar este ejemplo y le damos a add to metamask automáticamente salta la notificación de la billetera aquí nos dice todos los datos al cual se va a conectar simplemente le daríamos a aprobar le damos a cambiar de red y automáticamente nuestra billetera ya está conectada a la red de cava sin tener que introducir manualmente todos y cada uno de estos datos además de esto también tenemos aquí está pequeño desplegable en el cual nos va a decir toda la información de los servidores etcétera tenemos aquí todo para poder analizarlo y realmente ver mucha más información acerca de esta red próximamente vamos a subir un nuevo vídeo explicándote unos pasos que hemos visto para participar en el posible airdrop de metamask si te gustaría verlo y participar en él ya sabes déjate un super like y suscríbete porque aunque no es 100% seguro es muy probable que sí que lo realicen es una de las billeteras que hasta el día de hoy no tiene su propio token pero es muy probable que realicen este airdrop y todos los que tengamos metamask y hayamos hecho una serie de tareas nos llevemos una recompensa seguramente una de las mejores recompensas de los próximos años y bien hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado este resumen de chainlist una herramienta muy útil para conectarnos a todo tipo de redes blockchain también te recuerdo que tienes abajo en la descripción del vídeo nuestro canal y grupo de telegram en los cuales vamos a ir compartiendo todo tipo de información relacionado con las criptos oportunidades nuevas para llevarnos bonos de bienvenida de diferentes plataformas airdrops etcétera tienes todo abajo en la descripción del vídeo recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de telegram próximamente estaremos subiendo más vídeos acerca de metamask y otras nuevas funciones así que ya sabes si te gustaría verlos déjate un super like suscríbete y activa la campana de notificaciones para y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao un saludo